Los 50 de José Lirio Sobre un cambronido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Sobre un cambronido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito El bebecito que me diste que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito El bebecito que me diste que se perdió en la llanura Paso volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéltese beso robo Paso volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéltese beso robo Dame otro besito, mami Sobre un cambronido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Sobre un cambronido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito El bebecito que me diste que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito Lleva, lleva en su piquito El bebecito que me diste que se perdió en la llanura Paso volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéltese beso robo Paso volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéltese beso robo Paso volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéltese beso robo Paso volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéltese beso robo